Los discípulos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la Madre de Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 30 de mayo. Además, hoy rezamos el Santo Rosario y lo vamos a ofrecer por nuestro párroco, por todos los sacerdotes, para que sigan adelante enamorados de su vocación y nos acerquen a todos nosotros a Cristo Jesús. Si tú te unes a esta intención, házmelo saber en los comentarios, que Dios te lo pague. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. Tres días después de su llegada, convocó a los judíos principales, y una vez reunidos, les dijo, Hermanos, sin haber hecho nada, en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén, y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron, y tuve que apelar al César, sin pretender por ello, acusar a mi pueblo. Por esta razón, he querido verlos, y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas, a causa de la esperanza de Israel. Dos años enteros, pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios, y les explicaba la vida de Jesucristo. El Señor, con absoluta libertad, y sin estorbo alguno. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 10, vamos a responder todos juntos. El Señor verá, a los justos con complacencia, aleluya, desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono, y su morada, los ojos del Señor, miran al mundo, y examina a los hombres, con su mirada a todos. El Señor verá, a los justos con complacencia, examina a inocentes y malvados, y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor, y ama lo justo, a los justos verá con complacencia, todos. El Señor verá, a los justos con complacencia, aleluya, aleluya, aleluya. Yo les enviaré, el Espíritu de la verdad, y Él los irá guiando, hasta la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos, el discípulo, a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena, se había reclinado sobre su pecho, y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que éste permanezca vivo, hasta que yo vuelva, a ti qué, tú sígueme. Por eso comenzó a correr, entre los hermanos, el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo, que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo, hasta que yo vuelva, a ti qué, este es el discípulo, que atestigua estas cosas, y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos, de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relatan, una por una, no cabrían en todo el mundo, los libros, que se escribieran sobre él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué sábado tan bonito? Yo no sé tú, pero yo me he despertado muy contento. De hecho, lo primero que hice, fue ir a visitar, a Jesús en el Sagrario. Gracias a Dios, aquí en el seminario, está la capilla, y puedo visitar a Cristo, incluso en la madrugada. Claro que sí, y qué contento me siento, de haber comenzado mi día, haciendo oración. Y bueno, vamos con la reflexión del día de hoy. En la primera lectura, escuchamos que San Pablo, antes de ser condenado, es llevado a Roma, y permanece preso, en una casa, pero desde allí, anuncia el Evangelio, y recibe a muchísimas personas, con la única finalidad, de acercarlos a todos, a Cristo Jesús. Gloria a Dios en el cielo, por personas como San Pablo, que ayudaron a construir la iglesia católica. Y fíjate, justamente hoy, me estaba acordando, mi abuelita Andrea, allá en Queréndaro, Michoacán, me compartió, algunas veces, cómo se construyó, aquella bonita iglesia, de Queréndaro, Michoacán. Ella me dijo, que en ese tiempo, no había tantísimo dinero en el pueblo, así es que para poder, hacer la parroquia, en donde cupieran todos, el pueblo se organizó, e iban, muchísimas personas, al río, al monte, a recoger piedras, para poder, hacer los cimientos, y desde luego, también las bardas. Todavía me acuerdo, con cuánta alegría, mi abuelita, me contaba esto. Ella me decía, que era niña, y junto con todos sus hermanitos, y primos, iban a buscar piedras, para ayudar, a construir la iglesia. Y allí, en la parroquia, muchísimos señores, estaban trabajando, gratuitamente, en la albañilería. Y las señoras, desde luego, que también ayudaban, de una forma o de otra. Y esto sucedió, hasta que se acabó, la construcción, de esa iglesia maravillosa, en donde yo hice, mi cantamisa. Y fíjate, te comparto esto, porque la iglesia católica, está de pie, gracias a todos ustedes, a personas, que como San Pablo, o como tú, ayudan a construir la iglesia. Y por eso mismo, la iglesia, es tan bonita, y tan maravillosa, porque en realidad, la iglesia católica, es fruto del Espíritu Santo, que está en ustedes. Y lo que quiero decirte, el día de hoy, es que, por favor, así como otras personas, como San Pablo, o como la gente de antes, en mi pueblo, ayudaron a construir la iglesia, te invito también, a que tú pongas tu piedrita, para que se levante, el templo santo de Dios. Acuérdate, se necesitan manos, ministros, que lleven la comunión a los enfermos, personas de liturgia, que preparen las santas misas. Desde luego, cantores, que con su hermosa voz, alegren los ritos en la parroquia, y se ocupan, jóvenes, para llamar a otros jóvenes, matrimonios, que ayuden a otros matrimonios, y personas que sean catequistas. Por eso, hermanito y hermanita, anímate, ve a tu parroquia, y pregúntale a tu parroco, ¿de qué manera puedes contribuir a que la iglesia de Dios siga adelante? Además, te voy a compartir un secreto. Soy sacerdote, y me doy cuenta, claramente, que las personas que ayudan en la iglesia, que las personas que están cerca de Cristo Jesús, son personas felices, tienen buenos amigos, y se sienten muy, pero muy dichosos, por estar colaborando. Así es que, ánimo, si vas a la iglesia, y pones tus manos, para la obra del Señor, saldrás muy beneficiado. Claro que sí, te lo garantizo yo, tu parroco digital. Y bueno, ahora sí, permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Te pido de favor, el día de hoy, no se te olvide, suscríbete a esta parroquia digital. No sé qué esté pasando, pero últimamente, casi nadie se suscribe, si no lo estoy haciendo bien. Por favor, hazme saber tus comentarios, para mejorar todos los días. Acuérdate, lo que quiero es que más personas se acerquen al Sagrado Corazón de Jesús. Así es que, por favor, suscríbete, o si tienes algún consejo o recomendación, con mucho gusto y humildad, te voy a prestar atención. Así es que, házmelo saber. ¡Que Dios te lo pague!